Para Obasión Transunción estamos con Mateo Delgado, representando siempre al equipo de Mateo. Sí, sí, vinimos acá a la pre-nacional, nos vamos con un buen resultado, pero demostramos que pudimos dar todo lo que pudimos, se nos salió el cable y el acelerador, así que estuvimos acelerando con la mano, y contentos, contentos con haber podido rendir, y esperamos regresar para el nacional con todo. Pero sirve para poder estar preparado, ¿no?, para el campeonato nacional que viene después, en agosto. Sí, claro, todo esto ha sido una preparación, hemos querido ver cómo ha sido el carburador, y como te digo, hemos estado dando todo lo que pudimos. ¿Qué tal la experiencia en el sudamericano? Quiero dar ventaja, con una sola mano, que sí, esperando el sudamericano, sí, muy contento del sudamericano, pero no nos fue muy bien, tuvimos un percance, tuvimos un percance, pero contentos, contentos con haber demostrado que sí.